en este vídeo en este vídeo veremos cómo utilizar un ángulo de 135 grados bueno primero vamos a proceder prolongando o trazando una recta en este lado ahora nos vamos a circunferencia concentro en el vértice y cualquier radio hallamos los puntos de intersección ahora podemos proceder con la misma circunferencia concentro en este vértice y nos venimos a este punto y concentro en este punto nos venimos a este otro punto ahora ubicamos un punto de intersección aquí tiene que tener claro que estas dos circunferencias tienen el mismo radio o con eso esta circunferencia y esta circunferencia tienen el mismo radio ahora trazamos una semirrecta que parte de aquí y pasa por ese punto de intersección perfecto vamos a ocultar estas vamos a ocultar la ahora vamos a proceder de manera sencilla hallar este punto de intersección aquí y este punto de intersección acá y ahora con la misma circunferencia centro punto concentro aquí y radio acá venimos ahora y encontramos este otro punto ya con esto hemos trisecado vamos a ocultar lo que no necesito ya tengo una y con esta se completan las 3 1 2 3 vamos a medir los ángulos 45 grados 45 grados 45 grados y 45 grados hemos aprendido como trisecar un ángulo de 135 grados y y y y y y y y y Gracias.